Mira la cámara. ¿Qué te parece si le contamos a nuestros amigos de YouTube cómo está siendo nuestro entrenamiento en estos días? Hemos practicado target estático y también hemos practicado target dinámico con nuestra mano. Luego quise introducir un elemento nuevo, un aro de metal, pero Alegra reaccionó con temor, así que me dio obligada a introducir una nueva técnica, el luring. La palabra lure significa señuelo. Al usar la comida como señuelo, apelamos a su instinto de caza. Como se trata de un instinto, voy a obtener la conducta que quiero, pero sin concentración, así que recomiendo usarlo, pero con moderación. Una vez que Alegra venció el miedo al aro, seguimos trabajando con targeting dinámico. Incluso se atrevió a pasar por uno de mayor tamaño y con mayor altura. Alegra ha trabajado con el stick target haciendo diana con la nariz en distintas posiciones y persiguiéndolo sin problema en un target dinámico. Así que comenzamos a practicar pasando por el medio de las piernas. Primero una vez y premiar. Luego dos veces seguidas y premiar. Con el stick target también hemos practicado sentarse en posición junto y lo hace muy bien. Y también hemos practicado pasar una, dos, tres y premiar. Muchos saludos a Elisa y su perrito Dylan, a Miriam Valverde de Ecuador, a Trío Silva, a Guerrera de Jehová y a mi regalona Daniela Vances de Perú, que tiene un hermosísimo cotón de tulear. Bueno, con Alegra nos quedamos esperando que nos compartas tus videos. Queremos ver cómo vas avanzando con el adiestramiento de tu perrito.